El primer semestre recuerdo que se hizo un alto, porque lo llamaban a uno, bueno, cómo va, cómo se siente, y tenía uno que sacar su propio balance. Creo que permanentemente uno estaba haciendo el balance, porque tiene uno que estarse midiendo con todos los que están allí. Y eso permanentemente está uno marcando allí la pauta, porque es muy retador el sistema. De hecho, había momentos en donde algunos, y quizá yo también en algún momento habré caído en eso, en algunas áreas no participábamos mucho. Recuerdo que el director del programa me abordó y me dijo, Jorge, no has hablado mucho en el área X, no recuerdo cuál. No, es que ahí ese no es mi expertise, yo prefiero escuchar. A ningún escuchar, es que acá también parte de la formación es hablar, aportar desde cualquiera sea tu posición, tienes que dar tu punto de vista. Y aprendí realmente que aun cuando hay algunos temas en donde no puede uno dominarlos muy bien, pues el INALDE en ese momento me trataba de todos los elementos técnicos para, sin ser mi área de experiencia, sin ser mi expertise fundamental, poder tener un diálogo retador, claro, idóneo, con otras personas que llevaban mucha más ventaja en esos temas. Así como en otros, era mi expertise, entonces otras personas participaban menos, pero el mismo sistema los obliga a meter la cucharada, a participar, a fijar su posición. Gracias. Gracias. Gracias.